Bienvenidos a Canal Cultura Bórico. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a una de las personalidades más importantes de la radio de Puerto Rico. Nos referimos al mayagüesano Gilbert Mameri, quien nació un 15 de marzo de 1927. Fue propietario de emisoras de radio, fue locutor de WKJBAM, propietario de WTILAM, trabajó también para WPRAAM. Es un disc jockey, musicólogo, uno de los coleccionistas más grandes de la música puertorriqueña, coleccionista de música boricua y recordado por un programa que él realizó que se llamó Discoteca del Recuerdo en 1961. Es el pionero de cientos de concursos que se hicieron en la radio, fue el primero y le decían el loco de los controles. Era un fiel servidor o seguidor de Carlos Gardel, quien en una fecha del 9 de abril de 1935 visitó la ciudad de las Aguas Puras, la Sultana del Oeste y del Colegio Mayagüez. Ahí tenemos la firma de Carlos Gardel, como era que él firmaba más o menos, y el rostro del famoso Carlos Gardel, por el cual él se desvivía. Y Gardel estuvo en Mayagüez para ese día 9 de abril de 1935, día en que él me imagino que estaría muy contento, porque su ídolo, su artista favorito, había llegado a su ciudad. Es reconocido por una de las canciones más famosas en el caso de Gardel, Mi noche triste. Ahí lo tenemos con Griselma Mary, con su hija, que siempre estuvo al lado de él. Y acá tenemos la pasión del señor distinguido en este dibujo de pintura, que es el señor Gilbert Mameri, en el que se destacó y en que era amante al tango de allá de Buenos Aires, querida de Argentina, imagínense. Así que vamos a leer brevemente una biografía de Gilbert Mameri para conocer un poquito más con detalles la historia de este gran musicólogo, coleccionista de música boricua, Edith Yoki, reconocido por todos en la historia de, digamos, Puerto Rico. Hablando de Gilbert Mameri, podemos decir que nació el 15 de marzo de 1927, murió el 30 de marzo del 2013, fue un disyoki, musicólogo, dueño de la estación de radio, personalidad de radio y televisión, empresario de marketing y compositor puertorriqueño, nacido en Mayagüez, Puerto Rico. Es el padre fallecido y manager de talentos y empresario de radio puertorriqueño, Topi Mameri, el locutor de radio y empresario de marketing en Puerto Rico, Eric William Mameri, y el locutor de medios y comediante de Grisel Mameri. También era hijo del empresario textil nacido en el Líbano, William Mameri, o Mameri, ortografía, recordando que son nombres, estos apellidos son para algunas personas un poco difíciles. Gilbert Mameri nació en una familia acomodada de Mayagüez de Puerto Rico. Su padre, William, era inmigrante libanés. En los Estados Unidos, que después al mudarse a Filadelfia y servir la Primera Guerra Mundial, decidió unirse al grupo de consideradores de inmigrantes libaneses cristianos maronitas, que se mudaron de los Estados Unidos a Puerto Rico en los primeros años del siglo XX. Estableció una fábrica de pañuelos y productos de encaje, y dirigió la operación de juegos de números como ocupación secundaria. Se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Su fábrica y su nombre se convirtieron en referencias culturales, de una manera de un tanto poco favorecedora. En la plena, a lo que llama, de Mon Rivera, refiriéndose a la plena, se dice que Mameri solía estar de acuerdo con el dicho de que la mala publicidad es mejor que ninguna publicidad. Gilbert no quiso seguir con el negocio familiar, ya que desde muy joven estuvo obsesionado con la música popular, un empresario en vivo de Carlos Gardel en el Teatro de Mayagüez. El 9 de abril de 1935 fue el momento decisivo de su vida. Poco después inició su gran colección de grabaciones y objetos musicales. Como era alto para su edad, tenía una voz de bajo resonante, que era la más profunda de cualquier personalidad de la radio local. En el momento en que se convirtió en locutor, Gilbert podía colarse en los clubes a una edad tan temprana como los 13 años, lo que le permitía visitar a sus familiares en la ciudad de Nueva York y colocarse en presentaciones en vivo con Tommy Doors y Jace y Xavier Kugat, quienes sorprendió tocando los bongos en el escenario de la banda sin supervisión una vez, y más tarde se convirtió en un amigo. A los 14 años, Gilbert pidió trabajo como dicho que en una primera estación de la radio WPR AM. Los dueños de la estación se mostraron reacios a darle trabajo debido a su edad, pero ascendieron gracias a su persistencia. Y Gilbert más tardaría viajes en solitario a Cuba a la edad de 16 años en 1943 en busca de los actos locales como la Orquesta de Casino de la Playa y Miguelito Valdés. En su primer viaje visitó los estudios de CMQ, la principal estación de radio de Cuba, poco después de su viaje a Cuba, Mamery se unió a WKJBAM de Mayagüez, donde presentaría tres programas de radio al día. Siguiendo el ejemplo de su viaje a Cuba, Gilbert intentó usar dos tocadistos simultáneamente, uno produciendo la música que se estaba transmitiendo en ese momento, mientras se ponía otro disco al mismo tiempo, algo inaudito en Puerto Rico en ese momento. Esto le salió el apodo del loco de los controles por parte de los compañeros DJ y la técnica además de su amplio interés como coleccionista le valió una reputación de eficiencia en sus transmisiones. Gilbert se convirtió en un referente cultural en otra plena, la versión de Daniel Santos a la máquina, una canción sobre la ruta a favor de ferroviaria existente entre San Juan y Ponce, para el cual Mayagüez era el punto medio en los versos de Mamery, lo puso un disco y la máquina bailó. En el 50 y Casado, ya por primera vez, Gilbert quería ser dueño en una estación de radio, pero sus limitados recursos financieros lo hacían casi imposible, convenció a cotroempresarios adinerados de la ciudad para que respaldaran en la compra de una estación de radio en crisis, en la que se bautizó como WTILAM, Radio Útil. Un juego de palabras basado en las siglas de identificación de la estación, finalmente compró la participación de otros inversores en la estación y se convirtió en el único propietario. Al mismo tiempo, Gilbert proporcionó su estación de radio como el principal vehículo de marketing para promover espectáculos de los teatros locales, los cines Riera, Yagüez y José y San José en la ciudad. Algunos de estos espectáculos eran simplemente exhibiciones, películas musicales españolas y mexicanas, que eran grandes atracciones de asistencia en ese momento. Otros eran espectáculos en vivo de Gilbert que anunciaba primero y de los que se convirtió en promotor. Gilbert hacía transmisiones parciales en vivo de la primera función de cualquier programa de cartela, primero por la línea telefónica, algo inaudito en ese momento, luego usando equipos remoto, describiendo verbalmente la película, si se estaba exhibiendo una película. Estas transmisiones parciales casi garantizaban que las entradas se agotaran para las otras presentaciones. Gilbert también sería un pionero en los concursos de radio y sorteos en Puerto Rico. Debido a su éxito como promotor, Gilbert sería el principal promotor de conciertos en el oeste de Puerto Rico. Hizo un acuerdo de trueque con Priner, la aerolínea local de cercanías, para traer actos a la ciudad que de otra manera no se mostrarían allí a cambio de publicidad desde la aerolínea. El más notable de estos artistas fue Rafael, quien se quedó en la casa de Gilbert mientras estaba en Mayagüez. Mientras la casa estaba llena de fanáticos que gritaban e incluso subieron al techo para ver su ídolo. Gilbert también compuso algunos boleros, el más famoso de los cuales es Fracaso. También conocido como Que Poco Duró. Gilbert comenzó en la discoteca del recuerdo un programa de radio sindicado en 1961. El programa se transmitía de lunes a viernes y se originó primero en los estudios de WTIL, Radio Útil, y luego en el estudio de la casa de Gilbert Mameri. Las transmisiones individuales se retransmitirían previamente grabadas en diferentes horarios, en diferentes estaciones. Para las transmisiones diarias se harían en vivo a las cinco de la tarde. Afirmó que nunca había cancelado las transmisiones originales, nunca se perdió una fecha de transmisión y nunca sustituyó una transmisión en vivo por una repetición, salvo por razones técnicas durante 42 años que dura el programa. Después de la muerte de William Mameri en 1965, la familia negoció un intercambio con constructores del edificio de Radio Centro Mayagüez en el que los constructores comprarían el lote donde se encontraba la antigua fábrica textil que le dieron a Gilbert y su familia la propiedad del ático del nuevo edificio de 12 pisos. El trasladar de WTI, Radio Útil y su primera publicidad en los medios, Mameri Publicidad, a las nuevas instalaciones y finalmente entregó el control de las operaciones diarias a sus hijos. A principios de los 70 Gilbert desarrolló pólipos en las cuerdas vocales por lo que tuvo que operarse y perdió los registros bajo la legendaria voz de abajo, lo que lo obligó a hablar una octava más arriba con un tono áspero, creyendo que había arruinado su sustento con esto. Enfrentó una larga crisis de depresión clínica que duró interminablemente hasta su muerte. En realidad Mameri fue más productivo y su popularidad como ícono cultural de Puerto Rico alcanzó su punto más alto durante la época en que su voz se vio afectada. Afirmó que la música y la religión se convirtió en un devoto católico romano donde su terrible experiencia salvaron a la salud mental en ese momento. Gilbert fue una personalidad importante de la televisión en el pequeño mercado de medios del oeste de Puerto Rico. A finales de los 70 y los principios de los 80 amplió su alcance al resto del país presentando programas de nostalgia en los que pasaba videos y cortometrajes de artistas puertorriqueños y estadounidenses. Inhabitable uno de ellos, Carlos Cardel, en la transmisión. Estas transmisiones se hicieron muy populares en Puerto Rico. También participó en tres programas de radio en todo Puerto Rico al momento de su muerte. Un conglomerado de medios ofreció a Gilbert comprar WTI de 2002 para sorpresar a muchos. Gilbert vendió esta estación sin, antes de asegurarse, un espacio reservado en su programación en la que continuaba transmitiendo discotecas de recuerdo. Carlos Cardel fue uno de los primeros expertos en los tangos de Cardel a nivel de toda América. Su patrimonio superaba miles de artículos y fue defensor de los productos y documentales de Puerto Rico y en el extranjero participó en todo lo que tuviera que ver con el señor Carlos Cardel. Y nada, damos las gracias por tener en nuestra pantalla un dibujo dedicado a ese gran especialista de la radio puertorriqueña, afamado líder de la radio en la zona oeste de Puerto Rico, el señor Gilbert Mameri, y también a sus hijos, que también son amados por el pueblo puertorriqueño. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.